Bueno, Rubén, la moratoria nuclear, las renovables, todo lo pagamos en la factura de la luz, incluso lo que las compañías eléctricas tienen como impuesto y que repercuten también en nuestra factura. Sí, nosotros realmente, con lo que hoy ha anunciado la ministra, que ya digo que la semana pasada cuando nos reuníamos con el secretario de Estado de Energía tampoco nos trasladaba grandes expectativas de los cambios que se iban a anunciar, pero es que pensábamos que la cosa iba a estar regular, pero es que está tremendamente mal lo que se ha anunciado. Nos vuelve a dar la sensación, y lo decíamos cuando gobernaba el PP, nos vuelve a dar la sensación de que en este país las eléctricas mandan más que el gobierno. Y eso es muy raro. Un país de puertas giratorias, donde hay ministros o exministros del PSOE y del PP en consejos de administración de las grandes empresas energéticas. Pero las cosas podrían cambiar, podría darse un compromiso real de cambio, de asumir de una vez que ya se han forrado suficiente las eléctricas, que ya esos miles de millones que ganan cada año hay que recortarlos un poquito, hay que beneficiar al consumidor, pero creemos que va a acabar la legislatura, vamos a tener un nuevo modelo de bono social con unos poquitos cambios cosméticos que no van a significar gran cosa, y vamos a seguir con un recibo muy caro. Es que fíjate, lo que va a bajar el recibo con la eliminación de ese impuesto a la generación, posiblemente sea menos de lo que ha subido durante el mes de septiembre. Es que en agosto subió un 3% el recibo, es que es lo que llevamos de septiembre y ha subido otro 3%, con lo cual lo que nos van a recortar, el café que nos van a quitar del recibo, va a ser lo mismo o menos de lo que nos ha subido la tarifa en el mes de septiembre. Esa es una buena comparación, lo que ha subido y lo que va a repercutir, pero no es el único anuncio que ha hecho la ministra de esta administración energética, también ha hablado del fin del impuesto al sol. En otras palabras, eso es anabria. Sí, pero la apuesta del gobierno es las energías renovables en detrimento del carbón. Entonces, energías renovables, que textualmente la ministra ha dicho, hay que recuperar el atractivo de invertir en renovables. Es que supone esto inmediatamente, eliminar el impuesto al sol y permitir el autoconsumo. El reconocimiento del derecho a autoconsumir y almacenar energía eléctrica sin cargos y sin más limitaciones que las derivadas de las condiciones técnicas y de seguridad, el reconocimiento del derecho a compartir el autoconsumo, se exime a las instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia de inscribirse en el registro de generadores de electricidad y se impulsa a la simplificación administrativa para pequeñas instalaciones. Bueno, la ministra a veces hay que traducirla en el lenguaje no solamente político, sino también en el de la industria energética. Pero, Rubén, ¿esto es una buena noticia o también le vas a poner peros? No, claro, sí. Es que faltaría más que algo que anunciaba el PSOE en la oposición. Ahora no pusiera en marcha autoconsumo fuera, impuesto al autoconsumo. Por supuesto, había que hacerlo de una vez y lo anuncia por fin el gobierno. A mí no me va a beneficiar. Yo no tengo capacidad de autogenerar, pero a mi padre, por ejemplo, sí. Por tanto, bienvenida sea una medida anunciada, comprometida por el PSOE. Pero es que no hay ningún compromiso más del gobierno socialista en materia energética cuando estaba en la oposición. Nosotros le trasladamos un paquete de medidas, de reivindicaciones, hace un par de años y el PSOE no quiso firmar lo que Facua y en torno a 20 organizaciones ciudadanas reivindicábamos. Con lo cual, era una incógnita. ¿Hasta dónde pretendía llegar el gobierno? Sabíamos que iba a eliminar el impuesto al sol, pero nada más. Y hoy, pues, casi nada, como digo. Insisto que no se puede llamar alivio a recortarnos uno o dos euros por factura. Gracias.